Yo si que soy el bacán, el de la nota sollada Y también yo soy un man, de buenas palas peladas Le volteo a cualquier pinta que me quiera bochornar Y le voy diciendo, Pancho, no me le voy a marear Aquí que llegó el bacán, el beso de la gallara Con una nota legal, el quiebre de las pelaras ¿Qué pasa? Pa' la rupa y el ambiente no me gana cualquier pato Bailando música, disco, salsa, rock y vallenato Con mi cachucha en la torre y full grabadora en mano Me voy con mi novillona y lo pasamos bacano Aquí que llegó el bacán, el beso de la gallara Con una nota legal, el quiebre de las pelaras Pa' conseguir el billete yo tengo que camillar Y le voy boleando hierro al que me quiera colgar Y póngala como quiera, no me le cabreo a nada La cosa es tenaz conmigo, ya sabe cómo es parada Aquí que llegó el bacán, el beso de la gallara Con una nota legal, el quiebre de las pelaras Ese es el bacán de Fran y Tierras, ¿entiendes? ¡Uy, qué calor tan tenaz! Se alboró con Jaramillo Pisémonos pa' otro lado, pa' que armemos el barillo Chorrillo y Juancho pongase mosca Todavía no lo prenda Hermano, hágase el Manuel Que allá viene la leyenda Aquí que llegó el bacán, el beso de la gallara Con una nota legal, el quiebre de las pelaras Aquí que llegó el bacán, el beso de la gallara Con una nota legal, el quiebre de las pelaras ¡Fui también! ¡Fui también! ¡Fui también! Gracias por ver el video.